¡Bum! Gente, hoy es viernes de noticias, espero que la pasen muy bien, esto es fin de semana Gente, recuerden que la vida está allí, tienes que vivirla, no todo es trabajo, no todo son complicaciones Hay que darse un espacio gente, para disfrutar la vida, la vida es bonita Estaba en un video de alguien que salió caminando y de repente le cayó un relámpago y lo mató Yo dije, joder, ese pudo haber sido yo, y yo en este momento me encuentro complicado, ¿sí? Bastantes complicaciones, situaciones de la vida, ¿sí? Entonces, les quiero dar ese mensaje, de verdad, vamos a vivir la vida, es importante vivirla Bueno gente, estas son noticias oficiales de la 9.2 Más Noticias Y comenzamos con este mapa, a mí, yo leo esto y bueno, aquí dice que a la gente le encanta este mapa Pero, joder, a mí no me gusta, yo no sé quién es toda esa gente, quizás ustedes sí Yo estaba leyendo los comentarios de los videos pasados, donde hablé de este mapa Y mucha gente decía que no A mí en campeón nunca me gustó, porque ofensiva de balizas, ejemplo Cuando perdíamos esta baliza del medio, adiós, siempre perdíamos Y no sé si a ustedes les pasa, pero en Springfield, yo que no uso casi camper Siempre pierdo, no importa si juego bien, quiero en primer lugar, siempre pierdo Así que no sé si esto va a ser igual El lado positivo es que, bueno, vamos a tener otros mapas Yo en ese entonces tenía dos hangars distintos, ¿sí? Uno con un solo camper, robot y lo demás de corta Y otro que tenía tres campers, porque este mapa demandaba eso Vamos a ver si se pone de moda otra vez eso, no sé Déjame tu opinión, este mapa está chido, sí o no El Minos, mucha gente me estaba preguntando si era la edición especial O no era la edición especial Oficialmente, hoy lo han dejado claro Vamos a poder ganar la edición especial OX Minos Y la Skual también van a ser edición especial Mi gente, van a ser la Lunar Skual ¿Qué tienes que hacer? Tu cuenta tiene que ser nivel 21 mínimo Si está más abajo del 21, 19, 18 Tienes que subirla antes del 7 de Julio Porque del 7 al 13 de Julio es la semana que vamos a poder obtener esto Y también monedas totalmente gratis Así que, ponte a subir de nivel la cuenta si no la tienes, ¿sí? Ok, fíjate Estas son las fechas oficiales Así que hay que estar pendientes esta semana Entrar y reclamar esto Si ya lo tienes, lo puedes vender o lo puedes guardar Esta edición especial es muy bonita Como se la estoy aquí mostrando Es hermosa Lo más chido que he visto últimamente acerca de Pixonic ¿A qué no adivina? Esta edición ultimate o definitiva va a ser totalmente gratis Joder ¿Cuál es el truco, pinceladas? Bueno, yo creo que no hay truco Yo creo que es una decisión que tomó Pixonic Y también dijo, por cierto, acá Que la edición del espectre va a salir una vez más Vamos a poder ganarlo una vez más Si quieres gastar a U en esa vaina Y ya luego no va a salir Entonces es la última oportunidad A mí en lo particular no me quita el sueño Gastar tanto a U ganándome un simple robot Pero está súper chido Fíjate acá Vamos a poder obtener totalmente gratis Alares Ultimate Y antes tenemos que ganar las Pulsar Ultimate ¿Qué tenemos que hacer? Los desafíos más difíciles del juego Joder Yo creo que lo más difícil ahorita es jugar una partida Sin que salga un hacker Vamos a dejar de lado el cinismo Y pues aquí más o menos nos dicen que quizás sean cosas así como El nivel exterminio Que puedas cumplir todo Ganar puntos Yo lo único que le pido a Pixonic acá es algo Es algo que fíjate Mira, fíjate Todo el mundo, todas las cuentas, plataformas Van a tener que hacer lo mismo Yo lo único que le pido es Ejemplo Yo tengo una cuenta en Liga Plata Si no me equivoco Nueva Y no puedo completar todo el exterminio Se me hace imposible Lo otro que no puedo hacer Es utilizar robots Yandy No sé qué paja Porque no los tengo Entonces yo lo único que le pido a Pixonic Es que los desafíos difíciles Sean alcanzables Entonces Para todas las ligas Ejemplo Que no sea Haz 20 kills con el robot Yandy Porque quizás Gente de Liga Plata Liga más bajas No tengan Hay que ser realistas No tengan O que se lancen una escaramuza Entonces Full de robots Yandy La cuestión es que sean alcanzables Porque si no No va a ser chido Porque se supone que esto Lo vamos a ganar con esfuerzo Y si no tengo el robot Así le meta esfuerzo No puedo, ¿sí? Y otra cosa Fíjense A veces La gente no entiende Por qué Canales como Money Gaming O el canal mío Hacemos críticas Acerca de situaciones O cosas Que no están funcionando Fíjate que Money Gaming Se quejó de esto Hizo un video Hablando de esto Que bueno Todo lo que no le gustaba Y dando solución Yo también hice un video Hace poco Hablando del Drone Crystal Que me parece Que vamos a volver A lo mismo No significa Que a nosotros No nos gusta Que todo esto Lo den gratis ¿No? A mí me parece chido Que la gente Que lo pueda tener gratis Lo tenga Pero fíjate Lo importante Que es que alguien Opine Acerca de lo que nos sirve Porque últimamente Peixonic Está escuchando más A la comunidad Ok, sigamos Por acá Esta noticia Tiene que ver También con la versión Ultimate Pero yo no tengo Ninguna Y lo más probable Es que tú Tampoco tengas Nada Así que la La voy a saltar La voy a saltar Porque no tiene sentido Hablar de eso Hay algunos fallos Que ya han sido Acomodados Pero no veo No veo A Trixie Hulk La situación es que Aowan Hulk Y el Orochi Habían perdido Velocidad Cuando aplicaban Su habilidad Y estaban Muy pero muy Lentos Así que esto Fue acomodado Dicen ellos acá Digamos que Esto está chido Pero donde está Trixie Hulk Todos necesitamos A Trixie Hulk Por favor Acomódenla Acomódenla Y llegan Armas nuevas Joder Esto parece Se parece un arma Que hay en Mecharena Que lanza unos Unos misiles Creo que es un mortero O algo así Hace un daño de zona Impresionante Si Está interesante esto Se van a llamar El huracán En español Y van a funcionar Como una Nurikun clásico Pero obviamente Van a ser más Precisas Y no importa Que la vayas a usar A corta distancia Porque la Nurikun No te deja disparar Si el enemigo Está muy cerca Y bueno Esto está interesante Me parece que Esto va a venir Para hacer daño Quizás A los campers Si Es lo que presumo yo O quizás Sean de corta distancia Y van a ser Las nuevas armas De 350 metros Como yo les digo Gente El juego es cíclico Hoy hay una arma Chetada Mañana es nerfeada Es así Siempre Ha sido así Las cosas no han cambiado El único que puede cambiar Eres tú Y decir Bueno No voy a tener tanta meta Porque luego Toda esta paja Es nerfeada Voy a tratar de enfocarme En lo que ya fue Balanceado Y funciona bien Ejemplo Ravana Yo estoy usando Ravana ahorita Bueno Espero que esto les haya gustado Mi gente No se les olvide De darle like Suscribirse al canal Eso me ayuda muchísimo Y en el comentario fijado Van a ver dos videos Que son sorteos Concursos Para que tengas chance De ganar premios Totalmente gratis Se les quede un montón Mi gente Bye bye